Vale, las tienes que aguantar, ¿sabéis como os digo? Claro Claro, claro, pues es lo que yo te quiero decir Y es lo que nosotros queremos, ya que nosotros Hemos jugado el primer y el segundo mapa El primero, a ver, te cuento, el primer mapa no le ganaron ellos